Y voy a cantarle Envidia, que hizo famoso nuestro gran cantante Vicentico Valdés. Vamos a empezar con eso. Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra. De tu casa y de tu goza, porque están cerca de ti. Y mira, si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, siento envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del manuelo, que una vez se corte a mi voz. Envidia, tengo envidia del manuelo, que una vez se corte a mi voz. Que cuando digo tu nombre, siento envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del manuelo, que una vez se corte a mi voz. Y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor. Envidia, tengo envidia del manuelo, que una vez se corte a mi voz. Envidia, tengo envidia del manuelo, que una vez se corte a mi voz. Envidia, tengo envidia del manuelo, que una vez se corte a mi voz. Y lo voy a hacer un momento, para que era niño. En lakov но used. Mi voz. En Jeong. Ennio. Ennio. Gracias.